Hola amigos, me habla Papu de Jiménez, el hombre de la temblequera. El próximo viernes 15 de enero, le voy a presentar todos mis éxitos en la aterrizaje. Le invito a Camilo Díaz, le voy a cantar Temblequera. Yo no sé lo que a mí me pasa con esa mujer que me fascina todo lo de ella. Papu de Guajira. A la que me lo pida, se lo doy. La cinta verde. Voy alrededor de tu balcón, una sube y esperanza. Todos mis éxitos aquí en Cali Colombia.